TVO Informa, es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. En nuestra región, lo primero que debemos informar, y tal como se anunció desde el Ministerio de Salud, es que la comuna de Rengo entra en cuarentena, a partir de este martes a las 22 horas, martes 14 de julio, sumándose así a las comunas de Rancagua, Machalí y Graneros que ya se encuentran con dicha medida. Tal como lo hemos señalado en otras oportunidades, hacemos un llamado a los vecinos de Rengo, y a todas las comunidades de la comuna que se encuentran en cuarentena, y de toda la región de O'Higgins, a respetar las medidas, ser solidarios, y a la responsabilidad. Esta crisis sanitaria debe ser enfrentada entre todos, donde cada uno, desde lo individual, debe hacer su mayor esfuerzo, solo así lograremos superar esta pandemia con unidad. Respecto a las cifras de fallecidos, debemos informar que se han ingresado a los registros cuatro personas fallecidas, por lo que el número de decesos de nuestra región es de 123 personas. En nombre del Gobierno Regional y de la Intendenta Rebeca Cofré, enviamos nuestras condolencias a su familia, amigos y cercanos. Mucha fuerza para ellos en este difícil momento, fallecimientos que lutan a la región de O'Higgins. Respecto a los casos de contagio, y con horas de corte hasta las 21 horas del día de ayer, debemos informar 128 nuevos casos. Estos contagios corresponden a 56 personas de Rancagua, 14 de Machalí, 10 de Rengo, 6 de Graneros, 5 de Chépica, 5 de Santa Cruz, 3 de Requínoa, 3 de San Vicente, 2 de Doñigüe, 2 de Nancagua, 2 de Olivar, 2 de Palmilla, 2 de Pistidegua, 2 de Pistilemu, un caso en Coinco, un caso en Las Cabras, un caso en Mayoa, un caso en Peralillo y un caso en Quinta de Erilcoco. Y también debemos informar 9 casos que aún están sin notificar. Con estos nuevos contagios, la región de O'Higgins queda con 8.338 casos totales acumulados. Para la información sanitaria y fiscalizaciones, dejo con usted a la Seremia de Salud, doctora Daniela Zabando. Lo primero es compartir el sentimiento de pesar por la pérdida de cuatro vecinos de nuestra región, aumentando la cifra de personas fallecidas. Como lo he dicho en otras ocasiones, esto nos revela la cara cruel que tiene esta pandemia y por eso que las medidas de prevención en materia de contagios son tan relevantes que las practiquemos. Así que un llamado muy especial a todas las personas a recordar el uso de mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos permanente. Además, comentar que hoy día estamos acá desde la comuna de Olivar, donde desde temprano se ha hecho un operativo gracias al apoyo de la municipalidad, su alcaldesa, de la atención primaria de acá, donde agradecemos enormemente la buena disposición a acoger este llamado a la búsqueda activa de casos COVID-19. Acá nosotros hemos contribuido con 100 kits para PCR y acá el Departamento de Salud Municipal ha hecho un despliegue que nosotros felicitamos porque ha sido en completo orden, en absoluta armonía y con las mejores condiciones sanitarias para que esto resulte exitoso. Y esto demuestra que si trabajamos unidos podemos ir avanzando en superar esta pandemia. A su vez yo quiero también comunicar dentro de esta noticia que lógicamente nos preocupa, hoy día ya se ha anunciado que la comuna de Rengo entra en cuarentena, que esperamos con eso se pueda ir deteniendo los nuevos contagios, comentarles que llevamos dos días con positividades bajo el 20% y eso nos da una luz de esperanza, pero también nos invita a seguir trabajando con entereza, con fuerza por lograr disminuir el número de contagios y superar esta pandemia. En relación a las fiscalizaciones, y aquí también quiero recordar que la fuerza que tenemos actualmente de fiscalización se ha visto doblada gracias al aporte de los alcaldes, ya tenemos en materia de fiscalización de cuarentenas individuales o aislamiento a 3.452 personas ya fiscalizadas. El día de ayer se realizaron 131 fiscalizaciones a personas con COVID-19 y contactos estrechos. En materia de sumarios sanitarios por no cumplir cuarentena, tenemos 25 sumarios sanitarios. Ayer se realizó también uno por un incumplimiento. En materia de toma de muestras, podemos decir que en la región de O'Higgins, hasta la fecha ya se han realizado 28.569 muestras, tanto en el sector público como en el privado. Y en las últimas 24 horas se tomaron 1.091 muestras, lo que demuestra el trabajo que se está realizando por los equipos de salud y atención primaria, Ceremi, que también se ha unido en esta cruzada, los hospitales, los centros privados, donde todo el personal de salud nos hemos puesto la meta de ir aumentando nuestra capacidad de testeo. El total de personas con indicación de cuarentena, que no incluye los casos confirmados ni las personas a espera de PCR, son 14.976 personas. Los casos positivos que ya han terminado su aislamiento, estamos hablando de personas con PCR positiva, que vale la pena destacar porque, como bien mencionaba el gobernador, a la fecha tenemos 8.338 casos confirmados, pero de ellos 6.681 ya han terminado su aislamiento, que dándonos personas con patología activa PCR positiva a nivel regional, 1.308 personas. Y en Rancagua, que es una cifra que siempre mencionamos, dada la situación de contagios, que es la comuna con mayor cantidad de contagios, tenemos 586 personas con patología activa y PCR positiva. Dado que estamos también acá en la comuna de Olivar, también debemos destacar el trabajo que ellos han ido realizando y podemos decir que en esta comuna también tenemos un equipo importante que ha logrado contener contagios con su esfuerzo y con las medidas preventivas que han dado a conocer a la comunidad. Y en ese sentido, actualmente, a pesar de que han pasado el centenar de contagios, son alrededor de 30 las personas que se mantienen con patología activa. Y esperamos que esta cifra cada vez también vaya disminuyendo. En específico, son 32. En materia de fiscalización de uso de mascarilla en transporte, podemos decir que ya se han fiscalizado 15.849 vehículos y las personas que han sido fiscalizadas son 81.813. En relación a los controles sanitarios, Rancagua Machalí, ya se lleva fiscalizado en el sector San Chinas 44.846 personas y en la carretera del Cobre 28.002 personas. Yo quisiera también comunicarles que el trabajo que estamos realizando como equipo regional es un trabajo que no cesa, que es diario y que, por lo tanto, nosotros pedimos que se unan en materia de poder comunicar y adoptar las medidas preventivas que, insisto, son las que nos van a ayudar a que podamos ir conteniendo esta pandemia. También recordarles que tenemos residencias sanitarias para aquellas personas que tengan su PCR positiva, aquellos que son contacto estrecho o bien que estén a la espera de un examen. Y en materia de eso, decir que tenemos cuatro residencias, dos en Rancagua, una en Machalí y una en Santa Cruz, con una tasa de ocupación de un 76%. Y seguimos en búsqueda de nuevas residencias sanitarias que puedan estar dentro de nuestro territorio y que no signifique desarraigar a las personas muy lejos de su hogar. El Servicio de Salud informa que ayer, sábado 11 de julio, se realizaron 1.223 consultas en la red de urgencia. De ellas, 44 fueron de índole respiratoria no COVID y 183 por sospecha COVID, dando un total de 227 consultas respiratorias. Hasta el día de hoy, se han hospitalizado en toda la red 1.162 pacientes y a la fecha han sido dados de alta 604 personas. 321 siguen hospitalizados. 90 de ellos están con ventilación mecánica. De estos 321 pacientes, 82 están en el sector privado y 239 en el sector público. La distribución de los pacientes es la siguiente. 157 están en el hospital regional. De ellos, 57 están con ventilación mecánica. En el hospital de campaña El Teniente, tenemos 24 pacientes, los cuales están contemplados dentro de la dotación de Rancagua porque no hay que olvidar que el hospital El Teniente depende administrativamente del hospital regional. En el hospital de Granero, tenemos 4 pacientes hospitalizados. En Coinco, 4. En Rengo, tenemos 16 pacientes, 5 con ventilación mecánica. San Vicente, 4. Pichidegua, 3. San Fernando, tiene 17 pacientes hospitalizados y de ellos, 4 con ventilación mecánica. Chimbarongo, 6. Nancagua, 3. En Santa Cruz, tenemos 17 pacientes, de los cuales 8 están con ventilación mecánica. En Peumo, 4. Litueche, 2 pacientes. Pichilemu, 2 pacientes. En Clínica Red Salud, se encuentran 21 pacientes hospitalizados en UCI, siendo 3 de ellos conectados a ventilación mecánica. En Isamedica, se encuentran 20 pacientes hospitalizados. De ellos, 4 están en UCI conectados a ventilación mecánica. En Clínica FUSAT, se encuentran 41 pacientes, 9 de los cuales están conectados a ventilación mecánica. Informamos que no han llegado nuevos pacientes desde la región metropolitana. En primer término, nos queremos adherir a los sentimientos de condolencia con los familiares de los últimos 4 fallecidos de la región. Vaya para ellos, nuestro más sentido pésame por la pérdida dolorosa de sus seres queridos. En segundo término, dar a conocer el resumen diario respecto del orden público en la región. Ante esto, puedo señalar que, respecto de controles de identidad efectuados en las últimas 24 horas, un total de 4.056. Respecto de controles vehiculares efectuados, un total de 2.443. Y un total de vehículos devueltos por concurrir a segunda vivienda, 9. Lo anterior hace un total acumulado a la fecha de 253.608 controles de identidad, 189.017 controles vehiculares y 2.750 vehículos devueltos por concurrir a segunda vivienda. Respecto al último toque de queda, puedo señalar que hubo un total de 40 detenidos, de los cuales 35 de ellos por infringir solamente la medida de toque de queda y 5 personas por cometer delitos, otros delitos durante la vigencia del toque de queda. Respecto a los detenidos por cuarentena territorial, puedo señalar que hubo un total de 30, de los cuales 29 de ellos solo en la comuna de Rancagua, uno en Machelí y ninguno en Graneros. Finalmente, tal como lo manifestó la Ceremi de Salud, la doctora Sabando, quiero motivar, quiero hacer un llamado a la comunidad de Rengo que el próximo martes entra en cuarentena que en todas las circunstancias se apegue a las normas de desplazamiento que van a empezar a regir a partir de ese día respecto de los permisos con los cuales se pueden desplazar dentro de la comuna. Es importante que se sumen todos los vecinos de la comuna de Rengo a este esfuerzo a nivel regional y obviamente nacional de tal manera de poder disminuir los contagios considerando que ya a nivel regional van cuatro comunas que han entrado en cuarentena. Por lo tanto, espero que se sumen de una manera proactiva y obviamente de una manera solidaria con el resto de la región y especialmente con las comunas en cuarentena de tal manera de poder reducir los índices de contagio lo más rápido posible. TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono Claramente Mejor con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas horario continuado de lunes a sábado y con atención online a través de Instagram Facebook y al WhatsApp más 569-47-57-6919 Genaro Lisboa número 346 Local 1 San Vicente de Tahuatahua Cala